¡Lolio! ¡Lolio! Y aparte un par de raideos, sobre todo uno que fue bastante épico, sobre todo por la relación que se estableció entre el raideado y yo, que la verdad es que se creó algo ahí, hasta me cantó y todo, ahora lo veréis. Vale, pues no tenía pensado empezar a grabar aquí la partida, pero bueno, ya que me he quedado solo en este servidor, he pensado que podía ser interesante hacer una partida al Rast yo solo. Bueno, ya se han desconectado Ross, Putupao, Fernández que también estaba aquí hace un momento, pero bueno, la verdad es que del Rast solo tengo vídeos, claro, siempre en cooperativo, siempre online, siempre jugando con mis compañeros habituales. Bueno, como veis me estoy haciendo aquí en la casa, voy a aprovechar, voy a hacer un vídeo, no sé si haré más vídeos como este, puede ser interesante, la verdad, hacer vídeos en plan solo, yo solo, como los que hago en el The Forest y otros juegos y tal. Bueno, como veis me estoy haciendo la casa en este servidor, construyendo muy rápido, lo que hay que hacer es llevar siempre toda la madera posible para hacerte la casa ya prácticamente del tirón, por lo menos la estructura básica, porque si no, si te la dejas a mitad en cuanto te vas a coger más materiales, cuando has vuelto ya te la han robado, te la han tirado o te han hecho lo que sea. Y bueno, como veis estoy construyendo aquí, esto es el tercer piso, siempre hago todo, todo lo importante en el tercer piso, primer y segundo piso nunca pongo nada, ni sacos, ni cajas, ni hornos, ni nada. Así que bueno, ya estoy utilizado aquí, como veis la estructura esta ahora es la de ramitas de mierda, que esto me lo van a tirar de un soplido, así que en cuanto pueda, me reforzaré la estructura, por lo menos la del primer piso. Vale, el armario de momento lo voy a encerrar aquí, para que no tenga acceso, voy a poner las columnas y voy a poner paredes. Vale, y voy a explicaros lo que es la, como tengo yo pensada la seguridad para mi casa. Está, como veis hay un lago, estoy en un lago, de forma que si te pones al lado de la casa, desde abajo, estás nadando, y cuando estás nadando no puedes atacar, no puedes dar golpes. Entonces bueno, ya sé que mis paredes, mis foundations y tal, desde ahí abajo, no van a poder picarlo, en todo caso tendrían que hacerlo con C4, que bueno, contra C4 ya no hay nada que puedas hacer. Es decir, si tienen C4, da igual lo que te hayas hecho, que te van a reirar la casa, si tienes suficiente C4. Así que bueno, como veis, por abajo es imposible que entren a mi casa. La única forma sería por arriba, que bueno, ahora más adelante, ahora no porque no tengo madera suficiente, pondré varios techos falsos, de forma que tengan que tirar 3, 4, 5 techos para poder llegar hasta donde estoy yo. Vale, bueno, madera de momento parece que tengo aquí, todavía me queda. Y bueno, esto lo he hecho de piedra, porque bueno, ya que va a estar el armario, esto va a ser la parte más importante de toda la casa. Bueno, sí, porque si llegan hasta mi armario, ya me joden la casa. Y bueno, todavía como veis, no he puesto ni siquiera las paredes del primer y segundo piso. Estoy aquí metido en el agua. Que por cierto, hay una casita que está aquí, además está a 100, 200 metros de aquí, que antes, mientras la estaba construyendo el otro, me ha acercado en plan ninja, me ha acercado a su armario y me ha autorizado en su armario. Ahora luego tengo que volver, a ver si el tío todavía no ha limpiado la lista o qué es lo que ha hecho con la casa, si la ha acabado o qué. Porque si tengo todavía acceso a su armario, voy a poder entrar en la casa cuando me dé la gana. Así que bueno, en este vídeo, aparte de enseñaros la casa, espero tener algún reideo interesante. El de esa casa puede quedar bastante bien, bastante epic. Y vale, voy a necesitar más madera, porque la verdad es que ahora cuesta mucho coger madera, porque se te van gastando las armas. Ahora además el hacha de piedra coge de 15 en 15, creo que es la madera de los árboles. O sea que ahora coger madera es muy lento, muy lento. Así que nada, acabo de poner esto aquí de madera. Vale, la entrada me la pondré aquí en el ladito este de aquí, por ejemplo. De momento lo voy a quitar, porque no se puede saltar hasta aquí arriba, porque si estás nadando no puedes subirte hasta el suelecito para entrar. Para entrar lo que habrá que hacer es poner un foundation que solo podré poner yo, porque soy el único que tiene acceso al armario. De todas formas voy a taparlo para que la gente no tenga la tentación de acercarse por aquí. Como veis aquí estoy nadando, me saco el arma, pero intento picar y no puedo, no se puede. Porque mientras nadas no se puede. Entonces las casas que están dentro del agua son bastante seguras precisamente por esto, porque por la parte de abajo es muy difícil que consigas romper un muro y poder entrar a lo que tengas de cuatro. Así que bueno, me saco mi hacha de piedra y vamos a ver si cojo un poquito de madera para acabarme ya la estructura de la casa. He cogido un poquito de madera que además he dejado aquí medio muerto porque al entrar al agua de noche medio congelado y como veis veo sangre alrededor, tengo sangre en los ojos. Así que bueno, me voy a hacer unos trocitos de carne, como veis ya he puesto hasta el saco y todo. Aquí en el tercer piso, ya digo, todo en el tercer piso, todo lo bueno va a estar en el tercer piso o más arriba. En el primero y segundo... Hostia, el agua se ve radiactiva, de la luz de la hoguera debe de ser, parece radiactivo. Bueno, voy a hacer ya los fundations de aquí de piedra. Bueno, los trocitos de carne deben de estar ya preparaditos. Ya, 45. 45 de madera, se había metido 60. Ahora gasta mucho menos al hacer la carne, gasta la madera muchísimo más lento. Bueno, perfecto, mira esa madera que me ahorro. Bueno, como veis la única forma de entrar es esto, aquí que todavía hago pie, me subo hasta aquí arriba y desde aquí veo un pequeño saltito y ya entro. Y ahora quito esto, fundations y ya no se puede saltar porque para acercarse ya te quedas nadando y no puedes subir hasta aquí arriba. Bueno, técnicas de seguridad que se van aprendiendo con el tiempo. Vale, pues bueno, voy a hacer por lo menos, voy a ir haciendo esto de madera. Ahora no tengo roca. Lo que quiero hacer, quiero conseguir metal y hacerme las paredes de metal, que son nuevas de esta actualización que todavía no las he probado. Mira, los fundations también, estos no es que ya son de piedra, pero los fundations también, porque si no te joden un fundations y se te caen todas las paredes. Pero bueno, eso, quiero a ver si consigo metal, radiando o lo que sea, y a ver si me empiezo a hacer ya algunas paredes de metal, que la verdad es que tienen muy buena pinta y según he visto son muy resistentes y prácticamente imposibles de raidear a no ser que te lo hagan con C4. Bueno, todo esto que en el vídeo seguramente luego lo editaré y lo veréis que en 5 o 10 minutos ya me he hecho toda la casa aquí todo de madera. Bueno, todo lo que he necesitado para conseguir tanta madera han sido, pues yo creo que una hora, una hora y pico de estar ahí talando árboles. Cuesta mucho, ahora cuesta mucho conseguir materiales, pero bueno, poco a poco se va consiguiendo. Voy a ir reforzándome todo esto, aunque esto al final seguramente será todo de, bueno, de metal si puedo, sino por lo menos de piedra. Vale, y ahora en cuanto se me rompa este hacha de piedra de talar tanta madera, vale, ya está. Pues mira, ahora voy a aprovechar, os voy a enseñar la casa esta que antes me ha acercado y me he dado permisos en su armario, que espero que no haya borrado la lista porque puede ser una casa interesante. A ver cómo está ahora, que por cierto está, no, no, eso, está al ladito de mi casa, a unos 100, 150 metros. Mira, mi casa está ahí en el agua, ahí metida, esa es mi casa y como veis ahí al lado está la casa esta, aquí. Que, vale, ya tiene los dos primeros pisos de piedra, o sea que este tío parece que va a tener materiales ahí interesantes en su casa para coger piedra, madera, espero que también tenga metal, oh yeah. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ha hecho porque cuando he venido yo prácticamente no tenía nada. Me ha aparecido ir una puerta, o sea debe de haber alguien por ahí, debe de estar en su casa. Pero bueno, habéis visto esa es la casa que ahora en cuanto el tío se desconecte o vea yo que se ha ido, pues voy a entrar y a ver qué es lo que tiene dentro. Un reideo fácil, 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 ojalá todos fueran como este. Estoy haciéndome ya los falsos techos, o sea estoy en el techo del tercer piso y este ya será el cuarto piso, que lo voy a hacer con la típica técnica de poner dos techos en el mismo piso. Ahora veréis cómo, no dos techos superpuestos, sino uno encima del otro. Bueno, ahora lo veréis. Pongo un bloque y como veis aquí puedo hacer un techo a mitad altura del piso. De forma que bueno, está ese techo y este. Un piso con dos techos. De forma que bueno, cuando lo vendéis de fuera no van a haber una casa super alta que llame más la atención, pero sí que vais a tener que romper muchos techos si vais a querer llegar hasta donde están las cosas interesantes. Y bueno, por supuestísimo lo que no puede faltar en una casa, hacedlo siempre en cada esquina de vuestra casa, en este caso cuatro esquinas, pues poned un armario. Así será imposible prácticamente que os salten haciendo un trampolín hasta vuestro techo. Y vale, voy a echar un vistazo de nuevo. Ahora voy a ir a picar piedra, porque necesito piedra para acabarme la estructura de piedra de mi casa, que está lo más segura posible, pero de paso, ya que paso por aquí, voy a ver qué avances ha hecho. Vale, ha puesto unas paredes de ahí abajo de metal, o sea que este tío por lo menos tiene metal. Debe tener furnaces, debe tener furnaces, lo cual hornos de fundición. Lo cual puede ser muy interesante para conseguir metal, porque yo todavía no me he hecho los furnaces, no me los he construido. Tengo que hacerlos para conseguir metal y empezar a hacerme ya la estructura de metal. Pero bueno, esta casa promete, ahora luego cuando vuelva tengo ganas de ver lo que hay. Joder, no estaba grabando el puto lobo, casi me mata. Me ha dejado aquí. Que voy, tengo aquí un lobo y ahí arriba un jabalí. Me van a ir muy bien para poder hacer el fuel necesario para los furnaces. Así que bueno, en cuanto consiga piedra, que en este mapa no sé qué pasa, que no he encontrado piedras por ningún lado, en cuanto consiga piedra, ya me podré hacer los furnaces para empezar a sacar metal y hacerme la casa ahí de metal. ¡Oh, yeah! Me cago en su puta madre, me he ido por el bosque corriendo en busca de las piedras y hay un tío por ahí con una aca, disparándome. Voy corriendo mirando para atrás. Puta madre. Puta madre. Me sigue, me sigue. Ah, sí, 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 creo que... ¡Hijo de puta! Cabrón. Me ha matado. Ah, si no llevo nada, voy, si no llevo como una piedra. ¿Para qué hagas estas balas de aca para matarme? Bueno, pues nada. Mi búsqueda por las rocas ha sido un fracaso. Os voy a enseñar este saco que tengo aquí al lado de un rat town, de forma que bueno, de vez en cuando voy saliendo aquí y voy a ver si encuentro cajas para encontrar cosas interesantes en los rat towns. Me acabo de cruzar con un tío aquí. En el rat town. Bueno, como veis, habla francés. No entiendo una mierda de francés. No sé lo que me ha dicho, pero bueno. El nombre... Quedaos con ese nombre, porque ese nombre... Antes me ha acercado a la casa que iba a raidear y también me ha dicho no sé qué en francés. Y creo que es ese mismo tío. O sea, que es ese mismo tío el que voy a raidear ahora luego. Por fin, piedras. Vale, aquí es donde vive el tío ese que me ha estado hablando antes. Como veis, todavía tengo el building al oe. Todavía tengo permisos. O sea, que voy a poder entrar aquí de puta madre. Voy a ver si se ha desconectado y a ver si puedo entrar a hacer algo ya. ¿Qué ha dicho? Bienvenido. Es lo único que he entendido, porque ya ha dicho que no tengo ni puta... ¿Está cantando? No tengo ni puta idea de francés y no sé lo que dice. Pero se ve que ha ido mis pasos y está el tío ahí de... No sé. Pasando el rato conmigo. Está cantando el tío. Sí, sí. Ya veremos si cantas cuando entre a tu casa y te robe todo lo que tienes. ¡Oh, yeah! Estas cosas me dan satisfacción. Vale, vale. El tío o no está... No sé si es que se ha desconectado o si ha ido. Pero desde luego aquí arriba no está, porque está un rato aquí y no ha oído ningún ruido, ni me ha dicho nada, ni me ha cantado como antes, ni nada. Así que nada, me hago un bloquecito, subo hasta aquí, tiro esta puerta abajo y vamos a ver qué es lo que tiene. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Furnaces, furnaces, cofres, muchas cosas! Bueno, voy a coger el metal, lo primero. Metal, metal, rápido. Que eso es lo que ahora mismo yo no puedo conseguir, porque todavía no tengo ni siquiera furnaces en mi casa. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Oh, yeah! Pues este raideo malo, porque no he tenido ni que picar ni nada. O sea, me autoricé en su armario cuando le estaba construyendo la casa. ¡Oh, cuánta madera! Esto me va a venir de lujo. Me va a venir de lujo para acabarme la casa fácil. ¡Oh, madre mía! ¡Qué cantidad de madera le he pillado a este tío! Ahora no me va a caber todo el límite. Como veis, ya tengo que estar viendo qué cosas me llevo y cuáles no. Porque ahora luego voy a tener que hacer otro viaje. O sea, me voy a ir rápido y voy a volver a casa para hacerme otro viaje, porque hay muchas cosas que ahora mismo no voy a poder coger y me vendría muy bien. Sobre todo la madera. Voy a tener que coger cosas como el fuel y cosas de esas que me van a ir muy bien. Las balas no puedo stackear más grande. De todas formas, las balas no me hacen falta, porque no siquiera... Este no tiene Thompson y yo tampoco tengo Thompson. Vamos a ver la parada de esta de aquí, que es lo que tiene, que tiene más... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, cuatro sacos! ¿Aquí viven cuatro tíos? Pues no he visto ningún... No hay ninguno durmiendo que haya visto yo. No sé si es que están por ahí raideando otras casas o están haciendo algo. Pues bueno, bueno. Aprovecho que llevo ya todo el inventario petado de lo que les he cogido. Voy a cerrar esto aquí para que no venga alguien más y se lleve lo que yo me he dejado. Cuando vengan van a notar que alguien ha entrado. Primero porque les faltan cosas y segundo porque esa pared la tenían de piedra y yo se la he hecho de madera. Pero bueno, voy a coger, dejar las cosas que he hecho ya en mi casa y ahora voy a volver otro viajecito a ver qué me llevo. Ah, bueno, eso sí. Antes voy a asegurar ya mi casita. Voy a poner los armarios aquí ya en la esquina. Me he hecho ya todo de madera dura, fuerte. Nada de ramitas. Vale, la casa ya la tengo bastante, bastante asegurada. Tengo dos armarios que falta poner ahí que se están fabricando ahora. Cuarenta y pico segundos queda para el tercer armario. Vale, he emparedado ahí, como veis, los armarios. De forma que... Da igual que lleguen esos armarios. Creo que esos armarios no son los principales de la casa. Son el del medio de abajo. Pero bueno, dificultar todo lo posible, lo que sea el raideo. Mierda, mierda. Mierda. Estoy aquí en la casa del tío este que iba a coger más cosas, pero hay un tío con la torche que se acerca. No sé si es el dueño de la casa o es otro tío que... Ha visto que estoy radiando. Me sigue, me sigue, me sigue, me sigue, me... Me sigue, vale. No sé si es el dueño de la casa o es alguien que le ha dicho mira, este ha raideado llevar a cosas encima. Pero bueno, yo creo que es el dueño de la casa que ha dicho ¡Hostia, hijo de puta, cabrón! Voy a por ti. No voy a ir a mi casa, no voy a entrar a mi casa porque no quiero que sepa quién soy ni dónde vivo. De hecho, ni siquiera le voy a hablar porque si no, abajo sale el cuadrito de quién soy yo y no quiero que sepa quién soy. ¡Madre mía! Este tiene que ser el dueño de la casa sí o sí, o sea, me está persiguiendo durante 10 minutos. Llevo 10 minutos corriendo. ¿Qué voy a hacer? Una jugada. A ver si lo dejo atrás. Mira, en los arbustos esos de ahí lo que voy a hacer es... Como él tendrá... Bueno, no sé si lo veis porque se ve muy oscuro, pero me está persiguiendo. Cuando pasen los arbustos voy a dar media vuelta, 180 grados y voy a ir justo hacia él, pero justo cuando él esté pasando los arbustos de forma que no me vea. Espero que no me vea. Entonces me perderá de vista. Ahora doy la vuelta. Espero haberme lo cruzado. No lo veo, no lo veo. No me está siguiendo. Lo he perdido, lo he perdido. Ah, mira, está ahí. Está ahí en los arbustos. Está buscándome. ¡Oh! Lo he perdido. Lo he despistado. Madre mía, qué jugada más épica la acabo de hacer ahí. En los arbustos es muy fácil perder a la gente. Mira, encima el tío está ahí. Está ahí con la antorcha. Buscándome por los arbustos. Mira, me puedo parar aquí y todo ahí a coger lo que más no me ha dado nada. El tío está buscándome ahí con la antorcha en los arbustos en plan, ¡Cabrón, ¿dónde estás? ¡Te encontraré! Estés donde estés. Sí, pues ya no estoy aquí. De hecho, mira, ahora aprovechando que él está y voy a ir a su casa y voy a acabar de robarle todo lo que quedaba mientras está ahí buscándome en los arbustos. Mierda, hay un tío ahí con la antorcha. Pero no debe ser el de la casa. El de la casa no puede haber llegado aquí tan rápido. Bueno, eran cuatro. No viene hacia mí, no me ha visto. Vale, se va. Vale, ese no es el de la casa. Ha visto que estaba abajo porque he tirado un par de paredes antes pero ve que no puede subir hasta arriba. Entonces, bueno, ve que no puede raidear. Pues esta es la mía. Voy a acabar de robarle antes de que llegue el otro que no sé si seguirá todavía buscándome los arbustos o qué. Antes aproveché y me he llevado todo el metal y casi toda la madera. Ahora me voy a dar la poca madera que quede pero sobre todo las menas de metal para cuando me haga yo mis furnaces. Estos son los raideos que me gustan a mí. Los que puedes entrar sin tener que destruir ni gastarte tú las hachas porque se te rompen las hachas. Raideo fácil y gratuito. Esta es una de las mejores cosas del juego. Aparte de ver tu casa acabada y decir joder, qué bien está hecha mi casa. El raidear a alguien y abrir un cofre y ver que tiene tantas cosas aunque este no tiene cosas brutales. No tiene Thompson's ni Akash ni tal. Pero bueno, tiene mucha mena de metal que es justo lo que necesito para acabar mi casa ya de forma segura. Las menas de azufre de momento las voy a dejar. Acabo de hacer una cosa que puede hacer que crezca la leyenda de los Stelio Riders. Yo, Putupau, Ross, a veces también Genuine, Buck Fernández. Bueno, cuando nos autodenominamos sobre todo Putupau, yo y Ross, J. Palacio nos autodenominamos los Stelio Riders. Los raideadores Stelio. Y lo que he hecho es que en esta casa todos los sacos los he renombrado a Stelio Riders. Cada vez que raide una casa pues dejar esa marca como de sí, he sido yo. Aunque eso puede hacer que me ayuden a mucha más gente, pero bueno. Ah, mira lo que dice el penis enorme. Es el que acabo de raidear. Dice, los que me han raideado no han sido nada amables. ¿Quiénes son los Stelio Riders? Sí, la leyenda ha comenzado. Vale, ahora voy a coger el pico que le he robado al tío este que le he raideado que la verdad es que el pico es de las cosas que más ilusión me han hecho porque realmente necesito un pico para coger piedra. Voy a ir a picar piedra pero bueno, fíjense lo que he hecho aquí abajo ya para que si me quieren tirar la casa abajo que no tengan que tirar solo las paredes de fuera sino que como veis he hecho todo lleno de paredes falsas. O sea, van a tener que tirar muchas paredes interiores para hacer que el edificio se caiga abajo. Bueno, hay que poner las cosas difíciles, ¿no? Este mapa es jodidamente enorme. O sea, vengo de allá cruzando el río por las montañas. O sea, este mapa llevo 10 minutos corriendo para llegar hasta aquí y es el primer sitio en el que he visto que hay rocas. O sea, ¿no había rocas en 4 kilómetros a la redonda de mi casa o qué? Madre mía, ¿tiene que irme a tomar por el culo? Eso sí, voy a picar piedras hasta que se me rompa el pico. Y se me rompió. Vale, bueno, he cogido 4.000, no, a ver, 4.000 y pico rocas. No está mal, no está mal. Voy a volver ahora a ver si encuentro alguna casita así de camino reideable y así aprovecho el camino largo para llevarme algún extra, algún pequeño extra. Una cosa que he dicho muchas veces, nunca os hagáis estos techitos de aquí porque te metes agachado por aquí, te levantas y metes la cabeza. No puedo saltar y meterme dentro de la casa pero sí que puedo ver lo que hay dentro y de hecho puedo llevarme lo que hay en el cofre. Puedo incluso darme permisos en el armario aunque... Vale, este no es el principal porque todavía tengo el building block. Pero bueno, como veis aquí puedo coger los armarios, los cofres... Pero bueno, aprovechemos la ocasión a ver qué tiene este. Metal, eso sí, el metal me va a hacer muchísima falta. Y nada, pues como he dicho voy a renombrar y le saco este a Stelio Riders y nada, que la leyenda siga creciendo. Ya he dicho antes que no me gusta nada reidear las casas de esta forma porque es utilizar un fallo del juego. Ya he dicho, no me gusta hacerlo pero bueno, mejor reidearle. Yo, que no le voy a hacer nada, le voy a quitar las cositas, renombrar el saco y ya está, pero bueno, no voy a destruirles la casa ni a joderles ni nada. Mejor hacerlo yo que otro, ¿no? Bueno, así también aprendo... Mira, se le ve, se le ve el pie por aquí, madre mía, este ha cometido muchos fallos, muchos fallos. Bueno, la verdad es que este ha sido un viaje bastante provechoso, ¿no? He cogido bastante piedra, he reide a una casa y he cogido metal. No me puedo coger, eso sí, he llegado a casa medio muerto porque al entrar a casa, como tengo que pasar un trozo de agua al estar de noche me congelo y medio me he muerto ahí y ahora sí tengo metal y madera suficiente para hacerme todo el techo de metal, por lo menos el techo que la gente si va a venir aquí que diga, hostia, un techo de metal. Por abajo no pueden entrar y por el techo al ver metal yo creo que se les van a quitar las ganas, así que bueno, esta casa no es irreideable porque ninguna casa es irreideable, pero es de las que cuesta muchísimo y vamos, las que quitan las ganas a cualquiera que intente reidearlas. De todas formas más excelente ya diré en qué servidor estoy cuando la acabe de tenerla totalmente segura, ahora no, cuando la tenga totalmente segura ya diré en qué servidor estoy por si queréis intentarlo y voy a hacer las paredes estas de aquí del medio que son las que van a sujetar el armario, el armario lo voy a hacer lo más seguro posible entonces bueno, voy a hacer que las paredes que lo están sujetando desde abajo sean de metal para que bueno, no me peten las paredes estas y se caiga el armario y me quede indefenso. Así que bueno, paredes de metal, que la verdad es que es la primera vez que hago paredes de metal que cuesta un poco, 200 de metal y 100 de madera, yo me imaginaba que costaría más, la verdad es que voy a poder hacerlo bastante rápido. Y eso sí, el primer piso como he dicho antes ya lo tenía todo lleno de tabique, esto lleno de paredes para que no lo puedan tirar abajo fácilmente y el segundo piso también, el segundo piso no lo utilizo para absolutamente nada, es simplemente de seguridad para que sea más difícil llegar al tercer piso que es donde estoy yo. Así que bueno, segundo piso también todo de madera y más adelante si veo que me sobra la roca ya lo haré de roca y bueno, yo creo que este vídeo lo voy a dejar aquí, creo que no ha estado mal, os he enseñado cómo he hecho mi casa, mis medidas de seguridad, el proceso y aparte he realizado un par de casas aunque han sido de forma bastante fácil, o sea, no he tenido ni siquiera que romper ningún muro para llegar ahí, bueno sí lo he roto pero con el martilleto este porque tenía permisos en el armario, aquí veis cómo está mi casa y ha hecho los dos furnaces que están trabajando a pleno rendimiento, todas las cajitas estas que la verdad es que salen mejor que los cofres porque podéis apilarlas una encima de otra y al final ahorras espacio, espero que os haya gustado este vídeo y continuar con esta serie de Roast yo en solitario y como siempre ya nos veremos one more time oh yeah